En otros hechos vuelve juega la ministra de Minas Irene Vélez será la primera funcionaria del gobierno de Gustavo Petro en ser citada a un debate de moción de censura en el Congreso de la República luego de que los representantes a la Cámara, sobre todo el Partido Centro Democrático y Miguel Polo Polo de las Negritudes la citaran a un debate de control político que termina en moción de censura en la Cámara de Representantes. Juan Espinal, representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, dijo que por culpa de la ministra Vélez el gobierno no va a firmar más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en el país afectando la economía de Colombia, afectando las inversiones internacionales. Por lo mismo la llaman a debate de moción de censura en los próximos días. Ayer se anunciaron nuevos cambios en la ponencia de la reforma tributaria, bien importante el asunto, al final de reuniones que se hicieron con los ponentes del proyecto y representantes del Partido Liberal. Entre los cambios se encuentran los impuestos a las empresas en las zonas francas, que serán del 20% para las exportaciones y del 35% para las ventas nacionales. También se logró modificar lo que tiene que ver con la cárcel para evasores y será solo para los que reinciden en una tercera ocasión y por un monto mayor a los mil millones de pesos. Y las profesiones liberales se mantienen en el régimen simple como abogados, comunicadores y consultores. Además se llegó a un acuerdo sobre el impuesto a las iglesias que no deberán pagar renta por los que se inviertan en el culto o a las actividades filantrópicas. En el tema de zonas francas ha dicho el ministro Ocampo lo siguiente, en esas zonas en que va a haber un impuesto que es ponderado, o sea el 20% a las ventas en el exterior y el 35% sobre las ventas en el mercado interno. Hay unas excepciones que son básicamente productos energéticos que se venden en el mercado interno que son las zonas francas offshore de gas, reficar y biocombustibles, explicó pues el ministro. Al respecto estamos atentos de cuándo empieza el debate, todo pareciera indicar que el próximo martes se radicaría o estaría lista la ponencia en las plenarias para poder empezar el famoso debate de la reforma. Con todo y lo que ha venido en las conversaciones buscando que el Partido Liberal completamente apoye la reforma, aun cuando hablan de las líneas rojas, las líneas rojas que se van moviendo por cuenta de este anuncio que acaba de hacer ayer el ministro José Antonio Campo, que indica que han tomado en cuenta los reparos que ha hecho el mismo Partido Liberal a la famosa reforma tributaria. Reforma tributaria que del petrismo insiste no tiene efecto sobre la ciudadanía, pero pues a nadie le cabe la cabeza que no nos vaya a tener, sobre todo cuando estamos viviendo momentos tan difíciles en los que pretenden cargarle la mano al sector hidrocarburos que le aportaría entre 11 y 12 billones de pesos a una reforma tributaria que nos cuesta 22.5 billones de pesos. Y el resto, por supuesto, las personas naturales. Y aquí viene también otro tema del que se desmontaron, que era la posibilidad de cobrar impuestos sobre las altas pensiones del país. Pensiones que son el merecimiento de la persona de una vida de trabajo y la cual no debiera de mejorar por cuenta de una idea de una reforma, en este caso tributaria, que afecta ese ingreso de los ciudadanos. Pensiones que son el merecimiento de la persona de una vida de trabajo y la cual no debiera de mejorar por cuenta de una manera rápida de hacerlo. Gracias.